Muy buenas amantes de la tinta, bienvenidos al significado del tatuaje y hoy os traigo el significado del tatuaje del ying y el yang, uno de los diseños más populares en el mundo del tatuaje. El ying y el yang es un símbolo de la filosofía china y se utiliza para representar el equilibrio entre opuestos complementarios. En este vídeo exploraremos su significado más profundo y cómo se aplica en la vida cotidiana. Venga va, comenzamos. El símbolo del ying y el yang se compone de dos partes, el ying que representa lo femenino, la oscuridad, la pasividad y lo receptivo y el yang que representa lo masculino, la luz, la actividad y lo creativo. Estas dos partes son opuestas pero se complementan entre sí. En el centro del símbolo hay un punto que simboliza el equilibrio y la armonía entre estas dos fuerzas. En el tatuaje del ying y el yang, las dos partes del símbolo se representan a menudo mediante formas de círculos o esferas. Divididas por una línea curva, a menudo se tatúa en blanco y negro, aunque también pueden haber variedades a color. El significado de este tatuaje es complejo. Representa la idea de que todo tiene una dualidad y que estas dos fuerzas opuestas son necesarias para lograr el equilibrio y la armonía. También puede simbolizar la interconexión entre todo lo que existe en el universo y como nuestras acciones tienen un efecto en el mundo que nos rodea. En resumen, el tatuaje del ying y el yang es un diseño popular en el mundo del tatuaje debido a su significado profundo y universal. Representa el equilibrio y la armonía entre opuestos complementarios y pueden recordarnos la importancia de encontrar el equilibrio en nuestra propia vida. Y si estás pensando en tu próximo tatuaje o quieres conocer más profundamente el significado del tatuaje del ying y el yang, te invitamos a pasar por nuestra página web oficial para tatuajes.site. Aquí abajo, tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario fijado, encontraréis el enlace hacia nuestra página web oficial donde encontraréis una infinidad de diseños y significados del tatuaje. Y como siempre, que no se nos pase, si sois amantes de la tinta, si os encanta el mundo del tatú, no podéis olvidar suscribiros. Y si no, aquí tenéis más significados del tatuaje. Venga amantes de la tinta, hasta el próximo vídeo.